A los ejercicios físicos hay que complementarlos con una buena alimentación. Hoy, Marenela Luna nos enseña a cocinar rico y saludable. Y bueno, aquí tenemos el resultado, lo que queda, después que licuamos y colamos las almendras, esto es lo que queda. Como verán, es una harina hermosa. Yo les decía que a mí me gustaba dejarle la cascarita porque le da, tiene ese colorcito, tiene los pedacitos de la cáscara también. Me gusta esa textura que le queda. Si uno le saca la cáscara, por supuesto vamos a tener una harina blanca con la apariencia como del coco, pero en este caso tiene los pedacitos de cáscara. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Esto no se tira, por supuesto. Con esto lo que vamos a hacer es unas cookies riquísimas. Muy fáciles de hacer. También, por supuesto, sin lactosa porque al usar esta harina como base vamos a lograr unas cookies riquísimas y como les digo, sin el adicionante de la lactosa. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos el 100 gramos que es de las almendras molidas. Le vamos a poner unos 50 gramos más o menos de coco. En este caso yo le voy a poner una cucharada nomás, un poquito de azúcar, porque como les digo, lo ideal es sentirle el sabor a las cosas. Y por supuesto, si tiene menos azúcar, mejor. Y lo que tenemos aquí son chips de chocolate semi amargo. Por lo tanto, también le estamos adicionando poca azúcar en ese caso. Le vamos a poner un huevo, que va a ser el aglutinante en este caso, o sea, lo que va a lograr que nuestra mezcla se una. Aquí tenemos un poquitito de canela para darle más sabor, por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Por supuesto, lo vamos a mezclar. Vamos a lograr que esto sea una pastita, una pasta, una mezcla que pueda armarse fácilmente las galletitas. Les digo que en cuanto unen todos los ingredientes, se arma, porque justamente la harina de las almendras tiene, al estar húmeda y al haber sido colada, tiene una consistencia perfecta para armar las galletitas. Y bueno, aquí estamos en pleno armado de nuestras cookies, que con la cuchara directamente, aparte no es necesario que sean redonditas, saben que pueden tener una forma irregular. Porque aquí lo importante es el sabor que tienen, que es muy, pero muy rico. Esto, las galletitas estas las vamos a hornear en horno bien caliente, un ratito realmente, porque llevan poquito tiempo, porque los ingredientes, digamos que está todo, es todo cocido. Entonces, más o menos unos 20, 15 minutos. 15 minutos y las miramos a ver cómo están. Van a quedar doraditas por arriba, se despegan fácilmente. Placa enmantecada y enharinada. Yo en este caso usé harina de arroz, que es como, por la textura hace que no se pegue. Ustedes pueden usar maicena, si no tienen harina de arroz puede ser con maicena también. También, placa enmantecada y enharinada y al horno más o menos 15 minutos. Así que bueno, las vamos a cocinar. Y bueno, aquí estamos ya con nuestras cookies de almendras. Les digo que en el ambiente hay un aroma exquisito, porque realmente son unas galletas muy ricas, muy livianas. La consistencia es arenosa, pero es súper sabrosa. Si quieren dejarlas dorar más todavía, puede ser, no hay ningún problema. Eso depende del gusto de cada uno. Pero así como están, están riquísimas. Así que bueno, los invito a que hagan esta receta, que hagan la leche. Con la harina de almendras hay una variedad enorme de cosas para hacer. Yo hice una cookie, pero se puede hacer hasta masas para tartas, para tartas dulces, rellenos para tartas dulces. Bueno, eso es una variedad, eso les dejo a la inventiva de ustedes en qué más se puede usar esta harina de almendras. Pero se los aconsejo porque es muy rico. Hasta la próxima. Entre lo que deseamos vivir y el intrascendente ajetreo en que sucede la mayor parte de la vida, se abre una cuña en el alma que separa al hombre de la felicidad como al exiliado de su tierra. La resistencia de Ernesto Sábato. Gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Los invitamos a que visiten nuestra fanpage en Facebook y que nos hagan propuestas y nos dejen sus opiniones que siempre van a ser escuchadas. Hasta la próxima. Namaste. ¡Suscríbete al canal!